El muchacho del dorado No estamos más puestos que nadie Mi gente está para lo que ordene y mande El dorado es su casa y mi padre es el patrón Dicen que me andan buscando pero no creo que me encuentren porque soy un camaleón Me camuflajeo en uno, no alcanzan a contar dos para cuando ya no estoy El quince es el que siempre me acompaña Y juntos tenemos ya varias hazañas Y mi empresa va creciendo pues mi padre me enseñó Por ahí corren los rumores que soy muy exagerado Y las fiestas que hago yo Me gusta gozar la vida es la frase que yo traigo para el que ande de hablador Porque traigo a los tucanes y al recodo Yo al Sebastián me gusta escuchar de todo Pues ahorita que se puede por dinero no hay fijón Y esto es el sexto sentido compa Javier Rosal Y si no hay alianza hay guerra Y con la artillería como suena el muchacho del dorado mi compa Chirín ¡Ánimo compadre! Que ando dando serenatas por todas las rancherías Me gusta la diversión Enamorado de herencias al igualito a mi padre Las mujeres mi pasión Los racers, los carros, las velocidades Super rayos siempre traigo por donde ande Mi gente anda bien activa y siempre traigo un escuadrón Soy un poco desconfiado Más arisco que un venado Y tan bravo como un león Aguareado y concentrado También puedo ser calmado Depende la situación Pues la vida que el joven está viviendo Es seguida por los contras y el gobierno No cabe la menor duda que el joven es de valor Por ahí corren los rumores Que soy muy exagerado En las fiestas que hago yo Me gusta gozar la vida Es la frase que yo traigo Para el que ande de hablador Porque traigo a los tucanes y al recodo Yo al Sebastián me gusta escuchar de todo Pues ahorita que se puede por dinero no hay fijón Música 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 Música